¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Jome más perros Quiero verlos gritan Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo ladrando Que el cártel trae el mando Y venimos a acabarlos Soy el águila que devoró la serpiente